El jugador nacional está en la carrera de la carrera del club. El jugador y la carrera del club de Aliy Cruz, que es la mayoría del país el TUE 서울se de Asia. El jugador nacional del reconocido interés es el Siam Bsee. la indonesia, la Camboja, Corea del Sur, la Cielo, Tanto El país nuevo jugador nacional de Barak Halao Karideva, la Camboja la jugador de la Camboja, la jugador de la Camboja, la jugador de la Camboja, Muzino de Lima John Frite, Genivu Mota, Olegal Malik Xavier, la Giorginio de la Concesión Nadal con la fuerza del clube primero en la segunda división de la Campoza. El país del Irmai es el vizino de Indonesia. El jugador en la calle Gali Freitas con el João Pedro. La fuerza PSIS Semarán con el PSM Makassar. El jugador con el Fuenjeta Contrato con el clube de Rallyu. La fuerza de la división tercera división de Pyeongchang United. El jugador en la calle Giorgino Mendoza. La fuerza de la división de la segunda división de la Campoza. La temporada de Rihundrua Ronsintolo. Rihundrua Ruanu Loresin Haan. El jugador nacional Barak Nebe Halaukaraíra, Iharanyu. Claro que está, se hacía la performance de la selección nacional. Pero depende del entrenador de la Federación de Fútbol Timor-Leste. Quien se aproveita el día, el jugador Hiragné. Equipa Cobertura, Reportas en Despertivas.